En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, que Ana eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos comentado en otras ocasiones, también aquí hay que decir que quizás hemos perdido capacidad de asombro. Por ejemplo, asombro ante el hecho de que Moisés sube a la montaña santa y baja trayendo unas palabras. Los mandamientos, entiendo yo que en el texto hebreo se les llama así, las diez palabras, de ahí, decálogo. Los diez lobos, o los diez loboi, las diez palabras. Moisés sube a la montaña a hacer oración. Se queda en la montaña mucho tiempo, ahí empieza a funcionar la cifra cuarenta. Y después de ese tiempo recibe unas palabras. Repito, eso debería causarnos asombro. Que del encuentro con Dios salga la palabra. Uno de los modos de despertar el asombro es por medio de contrastes. Nuestra doctora, Santa Catalina de Siena, dice eso precisamente en el diálogo. Se aprende mejor por contrastes. Cada virtud se aprende mejor comparándola con las obras propias del vicio opuesto. Así por ejemplo, la soberbia con la humildad, o la mentira con la honradez y la sinceridad. En el caso presente, creo que es interesante ver que el camino espiritual de muchas otras personas es la desaparición de la palabra. En la tradición Shinto, que es tan propia del Japón, y sobre todo en la tradición budista, la espiritualidad es la desaparición de la palabra. En cambio Moisés se encuentra con Dios y en primer lugar de ese encuentro sale una misión, ya eso es nuevo. Y en segundo lugar, esa misión tiene palabras, hay palabras para decir. Eso es novedad. Y para apreciar todavía mejor esa novedad, extendamos un poco la comparación entre el budismo y el cristianismo. Quizás el budismo puede sonar un poco lejano, pero resulta que nuestra sociedad, que parece tan secularizada, nuestra sociedad que parece haber extinguido el resplandor de la fe y de la religión de tantos lugares, sobre todo lugares públicos, conserva admiración y curiosidad por Oriente. Una de las figuras religiosas más veneradas es el Dalai Lama. Me acuerdo en la católica Irlanda, en la ciudad de Dublín, cuando iba a las librerías, la sección de religión estaba compuesta por los siguientes porcentajes. Un 2 o 3% lo que nosotros llamaríamos literatura católica como tal. Es decir, traducciones de la Biblia, tal cual antología de textos del Papa y algún gran clásico, que se yo, Santa Teresa o San Juan de la Cruz o La Nube del No Saber o cosas parecidas. Es decir, lo ortodoxo, un 2 o un 3%, de ahí nos suben. Y ahí empiezan los otros porcentajes. Entonces, más o menos un 12% ataques a la Iglesia. Los escándalos, los abusos de poder, los abusos de derechos humanos, los informes sobre pederastia y sobre abuso de la Iglesia. Por ahí un 12%. Llevamos 15%. A eso, súmale otro 15%, que puede ser lo correspondiente a otras religiones, religiones sin relación con el Budismo, y ahí llevamos un 30%. Y el 70% restante es Budismo y Nueva Era. O, si digo mejor, Budismo, Meditación. Yoga, Autosuperación, Nueva Era. Mucho más de la mitad está dedicado a eso. A las personas que buscan espiritualidad, en ese contexto secularizado, se les plantea el camino del Yoga y el camino de la meditación. La cosa llevó a un punto tal que a finales del siglo pasado, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en el Vaticano, emitió un documento que se llama Cristo Fuente de Agua Viva, dirigido en primer lugar a monasterios. Por las caras que veo, creo que es un ojo muy leído por aquí. Pues era para vosotras. Diría a los chicos del Vaticano que están fracasando. ¿Por qué? Cristo Fuente de Agua Viva, Cristo Manantial de Agua Viva, una cosa parecida se llama este documento, que en este momento tendrá unos 20 años, poco más, poco menos. Y lo que quiere ilustrar este documento, que no alcanzó a sus destinatarias, aquí por lo menos, lo que quiere enseñar es fundamentalmente una gran advertencia frente a esa fascinación irrestricta, esa fascinación casi ingenua ante todo lo oriental. Para mucha gente, pero mucha, la meditación es la manera de encontrarse con Dios. Y lo que ellos entienden por meditación, ¿qué es? Una serie de ejercicios que involucran el cuerpo y el cerebro. Cerebro es parte del cuerpo, creo yo. El cuerpo y la mente. Ejercicios de relajación, mente en blanco, sintonía con el absoluto, de modo tal que ese estado de conciencia se supone que corresponde con la oración. En Inglaterra, por ejemplo, han hecho, por lo menos, un par de estudios sobre la relación entre la oración y las ondas cerebrales. Resulta que el cerebro funciona por medio de conexiones entre neuronas. Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro. O mejor, se espera que las tengamos. Bueno, estas neuronas se comunican entre sí de tres maneras. Una es la conexión física que se llama sinapsis. Y todo el tiempo nuestro cerebro está creando nuevas sinapsis. Son conexiones físicas. Lo cual significa que si se pone un micrófono, un microscopio, con el micrófono no se va a lograr. Pero con el microscopio seguramente sí. Se puede ver que se conecta. Esto se llama sinapsis. Luego, las neuronas se comunican también a un cuello de agentes químicos. Entonces, hay una serie de sustancias que circulan en el cerebro y que le mandan mensajes a unas u otras partes del cerebro. Algunas de esas sustancias tienen que ver especialmente con los estados de ánimo. Entonces, hay dos que mencionan mucho, los que saben de eso, que son las dopaminas y las serotoninas. Esas sustancias tienen que ver con la alegría, con la felicidad, con el bienestar de la persona. Entonces, uno se puede volver adicto. Uno se puede volver adicto a esos estímulos, estímulos químicos. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene el opio, pero no es el único narcótico que tiene eso, es que reemplaza esos estímulos bioquímicos y entonces hace que el cerebro pierda la capacidad de producirlos y de circularlos. De tal modo que la persona si intenta dejar el opio, se queda sin ese alimento que es hasta cierto punto como el estímulo, la caricia cerebral que hace que uno esté animado y se sienta más o menos, se sienta más o menos a gusto consigo mismo y con la vida. Entonces, la persona que es adicta al opio, si intenta dejar esa sustancia, se encuentra con un vacío de dopamina total porque su cerebro ya no produce eso. Por supuesto, ese síndrome de abstinencia lo lleva muy fácilmente a recaer. Las adicciones en general tienen esas consecuencias bioquímicas. Con el alcohol pasa lo mismo y se ha demostrado que con el sexo también pasa lo mismo. La pérdida de una retribución emocional a los artistas les pasa lo mismo también. La pérdida de una retribución emocional hace que la persona no logre reponerse, no logra recuperar ese nivel. Eso es lo que sucede con esta sustancia. Llevamos dos conexiones. Fíjate todo lo que nos ayuda a entender Moisés. Que las neuronas tienen una conexión física, la sinapsis, tienen una conexión bioquímica con todas estas dopaminas y serotoninas, no sé qué más hormonas. Y hay otra conexión que es la más rápida que es la conexión eléctrica. Las conexiones eléctricas son bastante rápidas, por supuesto, y son las más constantes. Las conexiones eléctricas funcionan a manera de ondas. Entonces, el cerebro tiene como oleadas de impulsos eléctricos. Esas ondas son de distintos tipos y pueden ser analizadas y han sido analizadas. Entonces, hay unas ondas que son las que corresponden más al estado de vigilia, al estado consciente. Esas son las ondas llamadas beta. Hay otras ondas que tienen un ritmo mucho más estable, mucho más profundo y que barren más completamente la corteza cerebral y esas son las ondas alfa. Toda esta historia era para llegar a las ondas alfa. Bueno, ¿qué sucede cuando una monja está en un estado de profunda contemplación? Debe ver alguna, o sea, suponemos que hay alguna que en algún momento de la vida llega a una profunda contemplación, porque si nos llamamos contemplativos, bueno, se supone que hay estados de la persona sumida en su oración, estados en los cuales esas ondas alfa, por decirlo así, toman por completo la escena. La actividad de las ondas beta, que son más frecuentes, pero más regulares, cae a mínimos y todo el cerebro queda como armonizado, como sincronizado con esas ondas alfa. Diríamos que en ese momento el cerebro actúa como un solo conjunto, lo cual no hay que darlo por descontado. La actividad cerebral tiene sus distintos centros y puntos y bueno, eso tiene bastante detalle. El hecho es que las ondas alfa son las ondas propias de la persona que está, por ejemplo, completamente arrobada, pero suavemente cautiva de una sensación que es al mismo tiempo estable, placentera, firme, como luminosa y ese estado se ha detectado por ejemplo en personas que están en esa especie de contemplación. Entonces, en un estudio en particular hecho en Inglaterra, una monja carmelita a ella le conectaban, no, después de quitarle la toca, le conectaban la cantidad de cables para detectarle las ondas cerebrales. Se sacaron varias conclusiones. En primer lugar que la monja sí tenía ondas cerebrales. En segundo lugar se detectó se detectó que cuando ella entraba profundamente en su oración ella partía como cuando ha sido la tradición monástica partía de textos bíblicos y a medida que ella iba entrando como en ese arrobamiento en esa unión íntima con el Señor su cerebro iba respondiendo a eso hasta llegar a esa situación a esas ondas alfa. Es decir como que quedaba toda ella sumida y eso se puede detectar en el aparato ese en el encefalógrafo o como se llame se puede detectar eso ella quedaba como completamente sumergida en un solo pensamiento. Bueno hasta ahí dice uno que hermosura lo que hacen estos científicos como logran estudiar cosas pero entonces le hacen el mismo estudio a un monje budista con el monje notaba varias cosas la primera que no había que quitarle toca la segunda que al conectarles los cables el monje también hacía sus rezos sus oraciones su meditación empezaba a respirar profundo y les tengo una mala noticia el monje budista entraba en el estado de onda salta mucho más rápido que la monja y su estado esa especie de arrobamiento esa especie de desconexión con este mundo en parte la palabra éxtasis significa eso ese ex es la preposición griega que indica la salida de entonces un éxtasis es salir de salir de bueno en ese éxtasis el monje duraba mucho tiempo y estaba en esa onda salta esa clase de estudios han hecho que muchas personas crean que la oración es fundamentalmente eso y esa ese malentendido hace muchísimo daño porque cuando se toma como paradigma de la oración el cerebro aquietado en ondas alfa entonces tú vas a sacar las siguientes tres conclusiones erróneas erróneas desde el punto de vista del Dios de la Biblia primera conclusión errónea que la espiritualidad corresponde con un estado cerebral pésima conclusión hay una obra que se llama un curso de milagros se ha vendido en todo el mundo así se llama curso de milagros tal cual y una de las cosas que enseña a la gente es como mejorar su concentración mental para para eso es lo que propone el libro para enfocar tus ondas cerebrales así lo dice el libro yo se lo estoy citando de manera que puedas conseguir cosas por ejemplo curar las personas entonces por eso se llama curso de milagros porque es enseñarle a la gente como concentrar su poder magnético y con ese poder magnético concentrado entonces se pueden hacer cosas como curar personas o mantener vivas plantas que de otra manera hubieran muerto entonces ahí le enseñan a la persona como hacer ejercicios para que una planta no se marchite tan rápido para que un alimento no se descomponga tan rápido para que uno pueda sanar a otras personas todo a base de concentración mental bueno en ese ambiente en ese ambiente ah bueno lo dijimos que son tres los daños que se causa el primero es que se cree que la espiritualidad es un asunto cerebral el segundo daño que se causa es creer que en la espiritualidad no importa por donde vaya siempre que llegues a la cima hoy por ejemplo me llegó un correo electrónico que no fue el de Fedes sino otro correo electrónico en el cual precisamente le hacen una entrevista al Dalai Lama y le preguntan cual es la mejor religión y el entrevistador dice yo pensé que él me iba a responder el budismo pero la respuesta del Dalai Lama fue bastante más inteligente él dijo la mejor religión es la que te hace mejor a ti la que hace de ti una mejor persona y estos pues quedaron fascinados con esa respuesta del Dalai Lama que entre otras cosas ya quedó prohibido el Dalai Lama ya el gobierno chino prohibió la reencarnación del Dalai Lama para los que no lo sabían ya que quede clara esa noticia ya está prohibido reencarnarse de acuerdo con lo que el gobierno chino había dicho al Tiber entonces queda esa idea lo del Dalai Lama la mejor religión la que me sirva la que me sirva para subir en la montaña de la vida y así funciona la mayor parte de la gente de nuestro tiempo entonces como miran muchas personas no que no sabemos si nos estén visitando hoy no sé pero muchas personas como miran la vida de clausura bueno pues si a ellas les sirve eso problema de ellas si ellas se sienten bien allá con su panturreo y con su tal pues si a ellas les sirven hay gente que siente una necesidad imperiosa de madrugar entonces bueno si eso es lo único que pueden hacer en la vida pues hay a ellas que madruguen y de paso que cuiden el convento que sirve de atracción turística es una visión muy pragmática en Europa la cosa funciona de un modo muy pragmático bueno si esa es la vida que tú escogiste si te sientes bien con ella si para ti es necesario madrugar entonces hazlo así y sigue con tus cantos pero no le prohíbas al otro que siga con sus mantras y aquí viene la tercera la tercera falla o el tercer malentendido que ha brotado de ese tipo de experimentos y de esa mentalidad en general y es que las personas se imaginan que la palabra no tiene en realidad un valor central en oración recordemos el significado de un mantra que es un mantra un mantra es según la tradición hinduista pero eso existe también en algunas ramas del budismo un mantra es una frase sagrada que se supone que es hecha para ti entonces hay un maestro un maharashi hay un gurú el cual te conoce el cual te estudia te estudia no tanto tu cuerpo sino tu ser tu corazón tu mente y después de conocerte y tratarte y hablar contigo y preguntarte y ver como eres en un cierto momento el gurú te da una palabra sagrada una frase sagrada se supone así era al principio se supone que esas frases sagradas son frases en sánscrito que es la lengua la lengua sagrada de los hindúes el sánscrito te ha ocurrido un poco de la misma suerte que el latín en nuestra sociedad propiamente no es hablando el sánscrito salvo por unos pocos eruditos en la India es una lengua sagrada que permanece como el latín en un tiempo en la iglesia católica y hay gente que le hace un gran elogio al sánscrito dicen que es una lengua perfectísima en sus declinaciones en su estructura en su gramática entonces el sánscrito es una lengua maravillosa y en sánscrito el gurú después de estudiarte como eres cuáles son tus tendencias tus pulsiones tus flaquezas después de estudiarte estudiarte conocerte porque ese es el papel del maestro espiritual conocerte por dentro una vez que ya te conoce y te conoce bien por dentro entonces te suelta esa frase la frase que usted tiene que decir pequeño saltamón es la frase que a usted le sirve es tal o cual y esa frase queda no se supone que el discípulo entienda lo que está diciendo porque acuérdate que el sánscrito pues no lo habla nadie y no es el poder mágico que está en esas sílabas luego cuando avance más se puede cambiar esa otra frase a otra frase más avanzada pero en la espiritualidad hindú y en la espiritualidad budista cuando tú empiezas la frase es larga pero a medida que vas avanzando la frase se hace más corta porque la idea es que cada vez tu vida se simplifica y la idea es que cuando tú llegas a la plenitud espiritual cuando tú llegas como a esa iluminación porque esa es la idea llegar a una iluminación en la iluminación el único mantra que necesitas es algo que no es ni palabra ni vocal ni consonante ni sílaba y es la expresión OM 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 entonces se supone que estos budistas cuando llegan por allá a esa altura profunda que era la que tenía el señor al que le conectaron los cables cuando se llega a esa altura profunda el único mantra que tiene es el mantra de Buda OM entonces yo ahora en el resto de la charla lo que voy a hacer es pronunciar OM bueno está bien sigo más bien con mi reflexión porque no les convenció el OM el OM es la frase de la espiritualidad es la frase que te sintoniza la frase que conecta profundamente todo tu cerebro eso es lo que se supone que hay que hacer y luego resulta que los científicos le ponen estos cables a la gente y sí y sí resulta que el cerebro entra como en una especie como en una especie de reciclaje como en una especie de círculo amable en un círculo amable eso parece tener que ver con otros fenómenos que se han estudiado también bastante fenómenos como el hipnotismo algunos dicen que el OM es una especie de semi auto hipnotismo que tal esa palabra es decir te estás como auto hipnotizando con esa sílaba los tres problemas entonces que tiene esto es primero que no importa la religión no importa el camino en el que estés ah no lo primero es que la espiritualidad es asunto cerebral es asunto de organizar el cerebro segundo que no importa por el camino por el que vayas y tercero que en realidad tampoco importan las palabras porque si tú le preguntas a un maestro budista bueno y que quiere decir OM dependiendo del tipo de maestro sonríe o llora o se compadece pero jamás te va a dar una respuesta nunca te va a decir OM significa mire OM quiere decir cuerpo negro que le va a vuelvo al amanecer no OM no significa nada de eso OM es una frase o una palabra que se supone que se entendiza en todo que se entendiza en todo claro cuando se plantean estos temas en un mundo occidental materialista consumista hedonista superficial un mundo tan vacío como el que tiene tanta gente se le plantea todo esto y esto tiene su atractivo entonces muchas comunidades religiosas resultaron atraídas por esto entonces en una cantidad de conventos incluyendo mucho convento de clausura sobre todo en los Estados Unidos de América pues entonces las monjas a pesar de ser algunas de ellas robusticas y piernigortas pues a ver como como lograron esa posición porque hay una posición especial que se llama flor de loto flor de loto para mi esa posición es imposible en mi condición anatómica actual es imposible pero se supone que esa es la postura para lograr el perfecto reposo y equilibrio de la columna vertebral y la persona empieza a repetir su mantra y esas personas creían que estaban cultivando la espiritualidad y entonces ya llegaron las cosas a un punto que me invitaron en un noviciado ya no en Estados Unidos sino en Colombia me invitaron en un noviciado en Colombia para algunas reflexiones predicaciones con las novicias y en un descanso me quedé en la capilla del noviciado donde tenían como una bibliotequita la cosa más linda del mundo una bibliotequita que parecía juguete con algunos libros pues se supone que evidentemente para motivar a las novicias a que leyeran algo útil pues todo lo que había ahí era hinduismo zen budismo meditación mantras ¿no? y esas eran las novicias de esa comunidad religiosa no novicias de un monasterio sino novicias de una congregación de vida apostólica pero repito no es que estuvieran mucho mejor los monasterios es decir ¿de dónde viene todo esto? pues todo esto viene de la idea de que la espiritualidad es un asunto como de simplificarse de encontrar la unión y la conexión del todo elevar la conciencia llegar a la iluminación todo es el lenguaje budista el hombre que me parece que expresó mejor esa aspiración budista pero que por eso mismo pues también ha sido criticado fustigado por la congregación para la doctrina de la fe es Anthony de Mello Anthony de Mello el famoso jesuita hindú que se supone que pues el papel de él era propagar el cristianismo en la India pero parece que terminó propagando el hinduismo en occidente es el caso del cazador casado o el caso del evangelizador evangelizado el hecho es que Anthony de Mello es uno de los mejores escritores que yo haya encontrado en cuanto a la forma que hombre para escribir sabroso pero te vas a mirar el contenido de Anthony de Mello y se te van las páginas y las páginas y ahí lo único que hay es la iluminación la transformación de la conciencia llegar a la unidad con el todo comprender la luz si señor de Mello pero cuéntame una cosa eso que tiene que ver con la sangre de Cristo eso que tiene que ver con los sacramentos eso que tiene que ver con el sacerdócio eso que tiene que ver con la cruz la mejor respuesta de Anthony de Mello es lo que ya hemos dicho bueno pues si a ti te sirve si a ti tu cruz y tus devociones y tus cosas y eso te sirve a ti para llegar a la iluminación de la conciencia entonces sigue la fe cristiana por supuesto las obras de Anthony de Mello pues no tienen aprobación eclesiástica pero la fascinación está y la gente en muchos lugares sobre todo muchas religiosas que después de años de frustración no encuentran por donde esto aquí para donde va yo finalmente iba a ser contemplativa y aquí veo que contemplación no mucha aquí no sé esto en que va a terminar entonces en un ansia de espiritualidad también mucha monja resulta en eso yo creo que a estas alturas ya entendemos la primera frase que quise decir en esta predicación Moisés sube a la montaña y se encuentra con palabras el budismo es la desaparición de la palabra el cristianismo nuestra fe cristiana que en realidad conviene desde el judaísmo nuestra fe judeo cristiana es es la fe en la palabra la palabra que se hace carne pero la palabra que ya estaba en los profetas o sea que la palabra es realmente la diferencia más profunda con el judismo y por qué los judistas quieren la desaparición de la palabra porque quieren en realidad la desaparición de la conciencia paradójicamente el nirvana no es el cielo el nirvana es el estado último de iluminación en el cual desaparece por completo el yo el budismo es un yo sé que seré crucificado por esto pero alguien tiene que decirlo así usted no sea la formulación más feliz el budismo es el elegante y educado modo de suicidarse mentalmente es la desaparición de la conciencia es la aniquilación es borrar el yo y eso viene desde Gautama Buda porque para Buda el propósito de su ejercicio de su tarea es que desaparezca el deseo el análisis de Buda es hay sufrimiento porque hay deseo para que desaparezca el sufrimiento tiene que desaparecer el deseo ese es Buda y la desaparición última del deseo es la desaparición del deseo del ser la desaparición del deseo de vivir por eso el budismo en algunos lugares del Japón tomó una característica casi digo yo macabra los maestros los maestros más sublimes del budismo en Japón todos se automomificaran esto es escandaloso esto es macabro que es la automomificación es el modo más refinado de suicidarse es ir llevando al cuerpo a la anorexia o sea no comer no comer no comer pero al mismo tiempo ingerir una serie de sustancias que ya preparan el cuerpo para que no se descontongan entonces algunos de estos monjes budistas a ver si terminamos de enterarnos de que va el budismo por favor porque la gente no sabe esto y la gente cree que el budismo es nada más sonreír y hacer así y hacer así y dar declaraciones y ser buena persona con todo el mundo pues a ver si nos enteramos de que va el budismo el budismo va a la automonificación el budismo va a la desaparición del ser a eso va el budismo es un modo elegante de suicidarse ese es el budismo entonces estos maestros japoneses que era lo que hacían estos maestros japoneses entraban en un programa de control de la respiración de control del dolor porque eso sirve para controlarse a la gente más controlada del mundo en ese sentido quizás un poco de budismo hasta no tendría miedo la gente más controlada del mundo y Dios con su control ni controlados tienen más control que el control de la televisión es un control total pues en ese control de la respiración y control del dolor pues se van sometiendo al organismo a una dieta espantosa y empiezan a tomar un veneno que lo que hacen básicamente es una especie de resina yo vi un especial sobre eso y créanme que el asunto es espeluznante entonces ellos van tomando es un veneno un veneno pero es un veneno que va de una vez modificando el intestino porque claro lo que dispara el proceso de descomposición son las tripas son las entrañas entonces esta gente deja de comer y más bien se va tomando la resina esa el venenito ese un poquito un poquito un poquito y luego al final cuando ya están listos entonces se entierran por allá en una tumba una especie de tumba que tiene como un respiradero y allá despacito a respirar despacito despacito hasta que se muera al cabo del tiempo los discípulos desentiatran a su venerable maestro si el maestro lo hizo bien tenemos una momia ¿ves? lo logró ¡momia! el tipo lo logró ¡momia! ha quedado momificado y esa era la prueba de la gran autoridad mira que no estoy esto parece mentiras pero no estoy inventando nada esa era la gran autoridad espiritual del budista la auto momificación entonces tú no te creas que el budismo sonría e inclinación de cabeza no el budismo es esto el budismo es la desaparición del deseo es la desaparición de la pregunta porque la pregunta es el sufrimiento de la inteligencia entonces ser budista es aprender a no preguntar ser budista es aprender a no entender ser budista es aprender a no hablar eso es ser budista por eso tiene que sorprendernos Moisés en la montaña por eso tiene que dejar por eso tiene que crearnos una pregunta y por eso y por eso las preguntas son tan importantes fíjate como lo primero que hace Dios te acuerdas lo primero que hace Dios cuando el pecado que es despertar a base de preguntas llegar a la pregunta lo último que voy a decir es del budismo porque yo sé lo que van a decir otros van a decir bueno este se ha cargado el budismo pero es que en parte se trata de eso es que me da ira me da ira que la gente que la gente no sabe no sabe de que van las cosas la gente no se entera y no quiere enterarse la gente cree que el budismo es hacer unos dos o tres ejercicios de relajación tomar yogur orgánico y ponerle una mata al lado al laptop ese cactus controla las ondas del computador el yogur orgánico me mantiene sintonizado con la naturaleza y la respiración eleva mi conciencia ya soy espiritual es que es una cosa y de eso vive la gente pero lo que a mi más me da ira no es eso sino que entonces llega alguien como ese genio que tenemos que Dios lo guarde muchos años con esa sabiduría es el Papa Benedicto llega alguien que habla con esa sabiduría con esa profundidad con esa estructura y lo único que se les ocurre decir es oye con esa cara debe ser medio nazi se puede llegar a tal punto la falta de conciencia de la gente puede llegar hasta ese punto que eso es lo único que se les ocurre decir y para más ira esa misma muchachita que no toma sino yogur orgánico y no toma sino agua de la roca y no toma sino no sé cuánto porque su cuerpo tiene que estar perfectamente realizado se mete unas inyecciones de anticonceptivos la cosa más brutal yo eso no lo entiendo se supone que le juegan a todo lo natural y toman el cuerpo de la mujer y lo vuelven a una fiesta pero que sentido tiene eso que sentido tiene eso se ponen unos parches yo no lo puedo entender eso se ponen unos parches anticonceptivos unos parches de hormonas y eso si se vale entonces tomar yogur orgánico para llegar con fuerza hasta que me pongan el parche que pasa que que está pasando con la cabeza se nos perdió la ruta se nos perdió la brúmula entonces Moisés Moisés no tenía el problema del parche Moisés se une a la montaña y encuentra la palabra este retiro se llama la amistad el silencio y la palabra fíjate que de esas tres la única que realmente tiene peso en toda esta oleada de nueva era y del juizmo y de la ilama que no es el respeto mío hacia esa hacia ese ser humano al contrario hay muchas cosas de él que son realmente valiosas pero son que palabra si el Dalai Lama se dedicara a su budismo únicamente tenía que estar allá metido en un monasterio y no dando declaraciones en todo el mundo o sea lo que quiero decir es que lo más grande del Dalai Lama no es su religión y si él es grande es a pesar de su religión porque su religión no manda al silencio gracias a Dios digo yo porque es que habla muy bien y dice muchas cosas que es muy cierta y sobre todo se pronuncia en defensa de pueblos y situaciones que merecen la pena pero eso no lo hace por budista eso lo hace porque él como ser humano consciente ve una responsabilidad frente a su pueblo tibetano y frente a muchas otras cualidades del mundo entonces en el budismo es la desaparición de la palabra y en nosotros es el amanecer de la palabra la espiritualidad cristiana ahí queda todo resumido por el momento la espiritualidad cristiana es el amanecer de la palabra y toda esta espiritualidad entre comillas es el ocaso de la palabra nosotros estamos en el amanecer ellos están en el ocaso pero quizás alguno se pregunte y si esa espiritualidad tiene todas esas dimensiones de suicidio mental ¿por qué es tan popular? la explicación es sencilla y consiste en solo dos cosas mira el budismo guión yoga guión reiki guión ichin guión feng shui guión nueva era todo eso es un solo paquete todo eso funciona así junto una cosa atrás de la otra todo eso tiene éxito por dos razones primera porque la gente no sabe hacia donde va eso no lo sabe estas cosas yo las he comentado en otros lugares en otros auditorios claro no tan nobles como este en otros auditorios he comentado sobre esto del budismo y la automonificación y todo el mundo abre los ojos y abre la boca eso no lo sabe nadie nadie sabe que el budismo va para allá que es un suicidio controlado no se no lo saben tú por qué crees ellos fueron los primeros que se inventaron eso de echarse a gasolina y quemarse tú no has visto fotos de eso tal vez no las has visto pero sí ellos fueron los primeros que se inventaron esa forma de protesta bueno pero primero la gente sigue toda esta espiritualidad de ese silencio que es el silencio de aniquilación recuérdate que hablamos de un silencio primordial hablamos de un silencio de huida ahora tenemos un tercer tipo de silencio el silencio budista el silencio hinduista el silencio shintoista el éxito de la religión shinto que es la más popular en Japón más que el budismo es que es una religión sin palabra una religión en la que simplemente hay que percibir el momento percibir la estructura percibir a la manera de la inocución pero ahí no hay palabra entonces este tipo de espiritualidad budista guión reiki guión ichin guión fei shui guión nueva era lo alcance a decir la gente lo sigue porque no sabe que es eso no sabe hacia donde van y segundo porque esa espiritualidad no se mete con la vida de ellos porque pueden seguir haciendo lo que están haciendo o creen que pueden seguir haciendo lo que están haciendo en cambio nuestra espiritualidad cristiana se mete se mete con la realidad social se mete con la ciencia se mete con la sexualidad se mete se mete con el dinero se mete con la política lo que este mundo quisiera es una religión que no se metiera con nadie para qué para ellos seguir con su bastión político para ellos seguir con su bastión económico para ellos seguir con sus negocios con sus empresas con sus ganancias eso es lo que quisieran ellos tú no crees que a estas alturas de la vida esos temas como anticonceptivos como aborto tú crees que la gente que defiende eso únicamente tiene los ideales y la estructura y los argumentos hay millones y millones que están detrás de eso mira el aborto es un negocio hoy como muchos otros es un negocio y hay que llamarlos así son empresarios abortistas esos son entonces lo que necesita una empresa es que no se metan con ella que la dejen en paz entonces que mejor que cada persona se siente a tomar yogur orgánico y a repetir OM y mientras tanto nosotros hacemos todos los abortos que queramos porque como resulta que la misma muchachita del OM es la misma muchachita que luego se pone aquí y se acomoda su tremendo parche de anticonceptivos que luego no le cuadran las fechas y entonces tiene que abortar pues no sirve nadie crea nadie se llama engaño esta oleada esta difusión de religiones orientales no es sincera la gente no le está apostando de corazón a eso ese es un suceláneo ese es un eso hay otro nombre que tiene ese asunto en medicina un placebo ese es un placebo ahí no te están arreglando nada la gente se está inyectando esos poquitos de I Ching y esos poquitos de Tarot ya os conté de la feria esotérica ya que ya no cabía otro puesto más donde leerle la mano a la gente bueno todo ese montaje es únicamente un suceláneo es únicamente un placebo es únicamente un engaño la gente la gente no está apostando de corazón a eso ahora me acuerdo yo en la época en que empezaban a difundirse con tanto empeño y con tanta velocidad las sectas protestantes en Sudamérica entonces el chiste que había ya era con España entonces decían que un un evangélico toca a la casa de un español y empieza a contarle todo como Mateo 3.8 explica que Santiago 2.45 y así y todos los versículos y todo y el español este lo mira así como de arriba abajo y el otro pero seguía con su discurso abajo y un texto bíblico sobre otro hasta que finalmente le dice el español mire usted usted lo guía a su otro si yo no creo en mi religión que es la verdadera yo que voy a creer en el sur ese era el chiste que teníamos en Sudamérica cuando el problema era ese pero ahora ahora casi toca decir lo mismo con todo este cuento todos esos que estaban así y así llenando los corredores de atocho a ver será que que tengo que hacer será que me tomo otra foto con la cámara aquí o alguien me lee la mano pues debe haber alguno que lea el pie también no sé tal vez lo mío es más grave esta gente ellos no creen de corazón en eso la gente no cree de corazón en el budismo y todos los que aplauden a rabiar al Dalai Lama que como ser humano te repito es extraordinario todos los que aplauden al Dalai Lama no darían su vida por el budismo pero les sirve el sucedáneo para inyectarse alguna cosa y para sentir que me queda algo de espiritualidad no más o menos como la persona que se da un banquete de carbohidratos y grasas y todo lo que es delicioso pero terrible para el cuerpo humano y azúcares y carbohidratos y grasas y al final una Coca-Cola light eso es lo que nuestra sociedad está haciendo ¿no? la gente se da su banquetazo de excesos y de pecados y de cuanta cosa pero espérate que además de eso hay otra dimensión de mí que no conoces yo medito wow wow tú meditas entonces eres espiritual sí, sí, sí hay un lado espiritual yo no es que sea no, no yo tengo un lado un lado espiritual Moisés recibió palabra y esa es una gran novedad nuestra fe es el amanecer de la palabra y tenemos que decirlo con amor y tenemos que creerlo con agradecimiento y tenemos que propagarlo con santo orgullo nuestra fe es el amanecer de la palabra esa palabra que el Espíritu de Dios concedió a los profetas esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros esa es nuestra fe pidamos al Señor que nos confirme en esa fe pero luego en nuestra siguiente reflexión vamos a darle una mirada a que fue lo que Dios realmente le dijo a Moisés porque en esto como en otras cosas yo creo que uno cree que sabe pero detrás de eso detrás de esas diez palabras acuérdate que la Biblia manda ese mandamiento bueno digamos si lo dice pero en el texto primero donde se anuncian lo fundamental no es diez mandatos sino diez palabras acuérdate que la alianza primera la alianza primigenia primordial entre Dios y Adán es que doy una palabra a través de la palabra en la palabra se funda la alianza en estas diez palabras se funda la alianza con Moisés y con el pueblo elegido Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo